Me llamo Emilio García Huevi y vengo a presentar Daphne sobre fondo de Montefushi, que es mi última novela publicada por Ediciones Documenta. La idea de la novela surge de la repetición de varios viajes que tengo la fortuna de hacer a Japón entre el 2008 más o menos y el 2018. En el lapso de 10 años hago 4 viajes de trabajo. Y de a poco me voy, bueno de a poco no, de golpe, porque la cultura japonesa es absolutamente fascinante y muy extemporánea para una mirada occidental. Y esa fascinación me llevó a tomar una serie de apuntes que no tenían ninguna intención literaria hasta un momento. Y en el último viaje, que fue en 2018, donde fui a dar un curso de dirección de teatro, tuve unas experiencias muy fuertes con determinados sujetos, alumnos, profesores, gente que conocí, que de algún modo perfilaron de manera bastante abstracta los personajes que son los protagónicos de esta novela. Y a partir de esa potencia que tuvo ese último viaje, empecé a revisar los apuntes que venía tomando desde hacía 10 años y de a poco fui configurando el perfil de la novela hasta que en la pandemia tuve la oportunidad de sentarme y tener mucho tiempo para poder desarrollarla y hacer el primer esbozo del material. Hay una idea de lo sagrado que a mí me interesa más pensarlo como una idea de otredad, de la alteridad en la novela o en la cultura japonesa que yo trato de volcar en la novela y que tiene que ver con la, yo creo que la imposibilidad para una estructura psicomental occidental de vincularse o de entender la lógica de la cultura oriental en relación a que en Occidente tenemos la, digamos, la noción de la dialéctica o las oposiciones y en Oriente tenemos la idea de la unicidad, vale decir, de la complementariedad. Y en esa idea de la complementariedad que está en el Tao, en el Taoísmo, en el Budismo, etc., aparece una relación con lo sagrado, con lo mágico, con la otredad, a tal punto que el sintoísmo, que es la religión más antigua de Japón, si bien después ingresó el budismo y también el catolicismo, para el sintoísmo se le llama la religión de los ocho millones de dioses porque de pronto todo puede devenir sagrado, literalmente todo puede devenir sagrado. Entonces hay una relación con lo material y con lo espiritual que no tiene, no hay diferencia. Es decir, tiene el mismo grado de realidad o de verosimilitud, un fantasma que una piedra, un templo que un río, una persona que una compañía de Nikon o de Fuji o cualquier compañía japonesa. Y esa relación es súper interesante pero es muy difícil para nosotros, o por lo menos voy a singularizar en mi caso, aproximarme de manera comprensiva y esa otredad genera una fascinación que yo traté de volcarla de manera literaria en la novela. La aproximación para pensar el extrañamiento que produce las aproximaciones a la cultura japonesa, especialmente a la japonesa, porque recordemos que Japón es una isla y esa cuestión insular grabó mucho las singularidades específicas que tiene Japón, a diferencia del resto de Asia en donde la cuestión terrestre permitió el movimiento de personas. Esa singularidad en Japón genera un extrañamiento que uno imagina antes de viajar o antes de aproximarse a la cultura de manera más real, a partir de las relaciones que pueden establecer con los japoneses, es decir, con la cultura japonesa, habiendo visto películas de Osu, de Kurosawa, haber leído AOE, etcétera, etcétera, que es una especie de configuración abstracta que uno hace. Otra cosa es la cuestión real. Cuando uno entra en esa cultura y empieza a ver cómo se relacionan las personas con los alimentos, con las otras personas, con los cuerpos, la relación con los cuerpos es muy singular, la cuestión protocolar es muy particular y muy extraña, lo que significan los diferentes grados de reverencia frente al saludo, la imposibilidad del contacto físico, las 20 maneras de decir no a algo sin poder utilizar el no como una cuestión afirmativa o negativa. Todo eso es fascinante y abre un mundo de posibilidades que yo traté de... Si bien la novela no es una comedia de equívocos, hay una serie de equívocos que tienen que ver con mi propia experiencia en la isla, en Japón, a vida cuenta que el personaje, también uno de los personajes protagónicos de la novela es un alter ego mío. Entonces, en ese juego de realidad ficción, yo lo que hago es trabajar a todos esos personajes de alguna manera, o a esas personas, digamos, reales con las que yo me contacté y tuve vínculo en estos viajes a lo largo de 10 años en Japón, transformarlos en personajes del mismo modo que yo también me transformo en un personaje y ficcionalizo todo a partir de esa otredad y de esa aproximación, de ese golpe de japonismo, por llamarlo de alguna manera. Obviamente, mi background teatral de algún modo posibilitó que yo, a partir de una experiencia real, que es la invitación que yo tuve, entre otras, o la última, a ir a dar clases de dirección teatral a Japón, me habilitó a, con la excusa del viaje, con la excusa de la otredad, poder realizar algunas reflexiones en relación a lo teatral y solapadamente, o quizás no tan solapadamente, generar cierta crítica a la idea del performance, con la exageración del cuerpo exacerbado, algo que en los últimos tiempos está muy presente y estuvo muy de moda, se transformó de algún modo en una moda. Entonces, aprovecho, digamos, esas circunstancias, aprovecho la novela, aprovecho donde hay una especie de profesor que es mezcla de psiquiatra con crítico de arte, que hace unas performances absolutamente extravagantes, en donde el cuerpo lleva a extremos ridículos. Entonces, podríamos decir que de alguna manera en la novela se deslizan algunas reflexiones acerca de mi pensamiento crítico sobre la teatralidad, el performance, sobre las artes vivas en general.